Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android En este vídeo vamos a enseñar que es el Operator Overgliding que tiene Kotlin dentro de su lenguaje Seguramente que si estáis programando o venís del mundo de Java seguramente que muchas veces habéis querido hacer que vuestros objetos implementen o bueno, o implementen la suma, la resta, operadores que llevan implícitos los tipos primitivos y siempre que queréis hacer esto, pues tendréis que hacer algo del estilo de tenéis el objeto, hacéis un método y mandáis dos objetos, sumáis, restáis o lo que queréis hacer por ejemplo, con las horas y demás y una vez que tenéis esa función, pasáis los objetos por la función y os devuelve un objeto o bien nuevo o bien un objeto modificado Esto es, dijéramos, de la parte de programación antigua Ahora con Kotlin esto ha variado bastante y han incluido modificaciones en el lenguaje que la verdad es que tienen mucho sentido y que lo vamos a explicar aquí Si os acordáis del anterior videotutorial que hicimos sobre las operandos y las operaciones que se podían hacer sobre el objeto de time, de tiempo eran muchísimas y era porque, como vimos, declaraban muchísimas operaciones dentro de la propia clase que se habían definido Kotlin lo que deja es declarar diferentes operandos para que tú hagas lo que quieras dentro de tus objetos Por ejemplo, existen operaciones de unarias que básicamente lo que hacen es poner un positivo a tu objeto ponerlo negativo o negarlo Dijéramos que estas son operaciones unitarias en las que solamente necesitas un operando donde lo pones positivo lo pones negativo Después tenemos otro tipo de expresiones como son incrementales o decrementales donde podemos hacer a++, a-- y por último tenemos las operaciones binarias que tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje que es el módulo y los rangos y luego por último tenemos operadores in y no in que no contiene y operaciones de indexes o access operandos de tal forma que todas este tipo de operaciones podemos meterlas dentro por ejemplo, también tenemos operadores de invocación operadores de argumentación a la vez que asignamos el más igual, el menos igual, el por igual el dividir antes, el hacer el módulo antes el equality, el igual igual el distinto, el comparison operator si es mayor o es menor en fin, tenemos un montón de cosas de operaciones que podemos sobreescribir dentro de nuestros propios objetos entonces, por ejemplo yo tengo aquí un objeto que me he definido aquí y que se llama el objeto coche tengo la clase coche que tiene un nombre como string y un valor del número de ruedas que es un entero el número de ruedas, pues básicamente lo inicializo los valores del objeto de esta forma y lo único que hago es sobreescribir un operador que va a ser plus voy a sobreescribir otro operador, por ejemplo vamos a sobreescribir el operador pues yo que sé, equals que me ha gustado el operador bueno, no es que el operador equals estaba en Java entonces no se va a ver del todo bien pues vamos a ver si por ejemplo, vamos a hacer el operador contains, de acuerdo el operador contains lo que vamos a hacer es, bueno nos van a pasar un operando que lo llamo así que va a llamar coche y lo que vamos a ver y lo que devuelve el operador contains es un true o un false entonces lo que tenemos que devolver es un boolean tal forma que lo que tenemos que devolver aquí es un return true o un return false pero de que vamos a devolver un return true o un return false lo que vamos a hacer, por ejemplo es pues bueno vamos a hacer un contain de si yo que sé si el nombre de los coches empieza si el coche 1 vale si el nombre del coche 1 del operando perdón de mnombre punto hacemos un substring pues vamos a poner si la primera letra del string vale es igual a la primera letra del coche del otro operando vale en este caso vamos a decir que está contenido de acuerdo simplemente para que para que probemos vale no tiene ningún sentido esto entonces si está contenido pues entonces le volvemos como vamos a ver aquí lo que tenemos es mi coche y mi coche y vamos a ver el número de ruedas entonces vamos a aquí lo que hemos hecho es tenemos un coche con un número de ruedas 4 y otro coche con el número de ruedas otras 4 ruedas si hacemos un coche result y hacemos mi coche entonces lo que nos van a hacer es como está sobre escribiendo también el operando plus el operando plus es una operación binaria y está sobre escribiendo aquí nosotros decidimos como se suma eso y como se suma es devolviendo un nuevo coche con el mismo nombre que tiene el propio coche o uno de los coches y con la suma de las ruedas de acuerdo podríamos sumar también los nombres podríamos hacer operando punto en mi nombre de acuerdo y concatenarlo pero bueno en principio lo que vamos a hacer es en este caso es sumar el número de ruedas vale a la vez también vamos a sumar el coche entonces aquí como veis cuando imprimimos el número de ruedas del coche result nos va a dar que tiene un número de ruedas vamos a poner coche con ruedas efectivamente nos va a dar 8 ruedas y básicamente aquí vamos a quitar este bueno vamos a dejarlo y aquí lo que nos va lo que nos va vamos a poner es pues además si está contenido el coche 1 en el coche 2 ¿cómo lo hacemos eso? pues vamos a poner contenido y vamos a llamar a la variable contain de coche result y lo que hacemos es in entonces coche coche 1 vamos a poner si coche 1 o mi coche perdón mi coche 1 está in mi coche 2 y efectivamente nos debe de dar true si todo ha funcionado correctamente vamos a guardarlo vamos a ejecutarlo y vamos a mostrarlo como veis aquí lo que nos tiene que dar es que tiene 8 ruedas porque estamos sumando el número de ruedas y luego por otro lado lo que nos tiene que dar es que mi coche si que está contenido en mi coche porque la primera letra es la M y la segunda letra es la M y hemos declarado aquí que si la primera letra era igual a la segunda letra entonces sí que tenía que ser exactamente igual hemos hecho un equals aunque podríamos haber hecho un igual igual de acuerdo vamos a ejecutarlo y vamos a ejecutarlo aquí tenemos ya enlazado el teléfono vamos a ver si se lanza bien aquí lo tenemos y aquí lo que debimos es que el coche efectivamente tiene 8 ruedas y que está efectivamente contenido si ahora cambiamos el nombre vamos a cambiar el nombre y vamos a poner no contenido y vamos a lanzarlo de nuevo vamos a lanzarlo de nuevo ahora lo vamos a lanzar de forma instantánea con instant run ya sabéis que para ejecutar instant run es simplemente darle al este se han aplicado los cambios y ahora veis que no está contenido el contenido es false de acuerdo o sea veis que simplemente con hacer un mi coche y mi coche 2 obviamente lo que es el contains no tiene mucho sentido pero hemos visto como declarando con la clase vale con la palabra reservada operando y sobre escribiendo cualquier operando de la clase del tipo de operador que queramos que esté declarado dentro de la bueno de la documentación de Kotlin podemos sobre escribir cualquier operando o mejor dicho añadir cualquier operando a cualquier clase de Kotlin esto es una funcionalidad muy buena que seguramente la usaréis un montón por ejemplo en el anterior video tutorial que presentamos en la librería de Time se usaba muchísimo para hacer este tipo de cosas y en este caso lo podéis utilizar para cualquier objeto que vosotros os creéis nada más espero que el video os haya gustado si os ha gustado por favor darle a me gusta que siempre ayuda a los que hacemos videos sobre Android y a los que hacemos videos sobre la plataforma de Android y si os gusta nuestro canal por favor suscribiros a él para recibir todas las novedades y no olvidéis de activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo nuevos un saludo